Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este, su canal, Novela y Series Tulcas en Español. Les recuerdo suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierda de ninguno de nuestros contenidos. ¡Comencemos! Bueno amigos, ha empezado la serie el cual todos estaban esperando. La serie sede en Danguzel, que traducida al español, sería Más Hermosa Que Tú. Ha estrenado su nuevo avance y aquí se los traigo en español, espero les guste. Al comenzar el avance vemos que Emir y Epsum estaban en los premios el cual fueron invitados. Emir le pregunta a Epsum, ¿por qué me besaste? Epsum le responde que no se le había ocurrido otra solución. La amiga le pregunta, ¿cómo lo besaste? A lo que ésta le responde, ¡qué vergüenza! Por otro lado, la nutricionista de la clínica se acerca a Epsum y le dice, ¿lo arruinarías más? Acompañado de palmaditas en la espalda. Vinur le dice a Epsum, ¿besas a un hombre en un rincón? Por otro lado, Vinur refiriéndose a Emir dice, presumido, ingreído, alborotador. Si incluso su secretaria también es así, ¿cómo sería su madre? Para su sorpresa, Epsum estaba inyectándole botox a la madre de Emir y la madre de Emir le dice, es mi hijo. Emir también le había aclarado que ella es su madre. Por lo que Vinur quedó sorprendida. En otra escena podemos ver que mientras Epsum viste a Emir con una bata quirúrgica, esta le dice, no volverá a pasar. No sentí nada de todos modos. A lo que Emir le contesta, bien. Y pues entonces Epsum le dice a Emir, no tenías que besarme cuando te dije que me beses, ¿por qué me besaste? Por otro lado, Emir le dice a Epsum, yo haré la cirugía, pero todos los problemas que puedan surgir son tuyos. Epsum le pregunta a Emir, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Lo que este le responde, no estamos dirigiendo al hospital. Epsum se frustra en un momento y dice, ¿cómo no lo vi venir? No, otra vez no. Bueno, mis queridos amigos, este ha sido el avance traducido al español de esta nueva hermosa serie que se está estrenando. Gracias por su apoyo. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video.